mira sopa, tú no eres sopa, tú eres un plátano sopa sopa se dice cuando uno tiene a alguien al cual claro, está chalequeando se chalequea se feliz, te voy a decir una cosa sobre la felicidad dime sopa mira, óyeme esta cosa sopita ahora si es verdad que la gata se subió a la batea el loco se soltó completo óyeme qué pasó sopita óyeme ahora si estamos mira, óyeme Christian Berman el del corazón el que hizo el primer trasplante del corazón le dijo a una periodista mire, cuál es el mejor la mejor receta la mejor actitud que puede tener una persona que se operaba del corazón qué le manda a usted decir a los que sufren problemas cardiovasculares entonces Christian Berman hizo así entonces la gente lo miraba hizo así hay que reírse hay que reírse la risa es el único momento el remedio infalible según Real Díaz es además el único momento en que le dan vacaciones al corazón así es dicho por él que hizo el primer trasplante de corazón aquí hay gente que no se quiere reír ah bueno, eso es un amargado vamos a hablar un poquito de política pero vamos a hablar de política finalizando el año el dólar se disparó era predecible porque la gente tenía platica claro un problema de oferta y demanda pero a la vez una demanda tan grande pero genera genera una incertidumbre muy grande porque o sea cada vez que el país prospere y avance vamos a tener problemas de este tipo porque cuando la gente tenga platica no hay como no hay dólar para tanta gente pero es que el problema es de fondo y hay que decirlo el dólar llega así y a tener esta incidencia porque aquí en Venezuela se destruyó el aparato productivo sobre todo en la época de Chávez y parte de Maduro destruyeron la capacidad productiva del país cuando un país no produce no produce dólares también entonces pasa lo que está pasando esto es consecuencia de la tragedia que hemos vivido con un gobierno que se ha dedicado a destruir ahorita está tomando algunas medidas ya pero fíjate que hay que entender que hay que tomarla y encima de que este gobierno ha hecho todo lo que ha hecho para acabar con la estructura del aparato productivo privado venezolano llegan los gritos y agregan las sanciones entonces ese coctel termina desgraciando la vida de los venezolanos ahora fíjate fíjate cada vez que el país me dio porque aquí hubo época se fue la luna una semana casi una semana no había más cinco días o sea nosotros hemos estado muy bajos entonces a veces la gente dice no pero estuvimos peor pero fíjate volvió el tema de la gasolina otra vez pero ese tema yo no decirte lo comenté fuera de cámara en los andes venezolanos Táchira Media Trujillo Varinas Apure y el estado Lara están viviendo en estos momentos una descomunal crisis con el tema de la gasolina nos han desgraciado las navidades porque el problema del combustible es impresionante las consecuencias que eso trae las colas que se están haciendo en Trujillo y en estos estados andinos son absolutamente bueno inimaginables de cuatro y cinco días otra vez otra vez vuelven a aparecer los revendedores entonces tú en vez de echar un litro de gasolina de 50 centavos de dólares tienes que comprar en el mercado negro a un dólar y a dólar y medio y en algunos estados como en Mérida hasta dos dólares y la gente no tiene para pagar una gasolina a dos dólares a un dólar ahora tú viste que en las redes comenzó a circular un paro para hoy un paro nacional que yo dije ¿de paro de quién? un paro no, yo no vi nada pero me parece un poco extraño porque primero si alguien convoca un paro tiene que asumirlo da la cara y luego tiene que convocar a los demás y luego tiene que ser dentro de la legalidad y aprender dentro de la constitución acuérdate que las redes las redes soportan eso y más así que no te preocupes por eso pero lo que sí debe decirse yo tengo la responsabilidad de hacerlo ahora aquí como dirigente político que soy de un movimiento renovador que apareció en Venezuela como es Fuerza Vecinal para decir pero para decir saca otro programa no, pero para decir es una pregunta final ¿por qué Fuerza Vecinal no va para Miraflores? ¿por qué sigue comiéndole al radicalismo? no, no porque es que no sé ¿cuál es el miedo? pero es que yo no sé porque yo no conozco si los invitaron o no los invitaron bueno, se los invitó Maduro públicamente bueno, pero es que Maduro también es un impertinente porque él utiliza ese tipo de invitaciones para desprestigiar más bien para golpear a la oposición para patear el diálogo esa es la verdad estamos en presencia de gente que es poco seria en el manejo de eso pero yo te ratifico ya te veo mal mira, sopa te veo te dijiste Maduro impertinente y le estás diciendo ay, Maduro no, no, no mira, hay gente ay, Dios mío ay, Dios mío ¿qué me le va a pasar mi sopa? ¿cuál será el destino? palo, palo, palo te voy a traer una sema que le voy a regalar ahorita a Yesenia que es la que se las merece por soportarte tantos años sí, Yesenita linda de mi